Bien, aquí tenemos el templo del Señor de la Asunción, aquí en Tololotlán, municipio de Tonalá. ¿Qué les parece, amigos? Hermoso templo. Aquí los viernes viene muchísima gente. Es cuando hasta la hacen cola para venir a visitarlo. Y este templo es muy viejito, ya tiene muchísimos años, pero por lo mismo que tiene muchísimos años, es muy querido por toda la gente. Si se fijan sus arcos. Miren, arcos de cantera, cómo está. Miren, ahí tenemos al Señor de la Asunción, de aquí de Tololotlán. Municipio de Tonalá, Jalisco. Y a un ladito tenemos a nuestra Virgen de Guadalupe también, muy bonita, como pueden ver. Este templo, no investigué cuántos años tiene, pero ya tiene muchísimos años. Pues, ¿qué les parece, amigos? El templo del Señor de la Asunción, donde los viernes es bien visitado por toda la gente de Puente Grande. Y no nomás de Puente Grande, donde quiera. ¿Qué les parece, amigos? Aquí tiene también unos como jarrones. Miren, puros jarrones bien grandes. Gracias.